Hola chicos, yo soy Kay y como vieron en el título de hoy les voy a estar contando mi experiencia postulando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y más o menos lo voy a ir explicando, que es como que consejos más mi historia. Así que ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, comenzando primero con qué carrera debería estudiar, vocación, vocacional, etc. Yo también lo he pasado. Les voy a contar que yo comencé mi preparación en el año 2016, sí hermano, 2016, 2020, saquen cuentas ya pues. En el año 2016, ¿por qué? Porque mi universidad, porque mi colegio era pre-universitario o al menos eso es lo que estaba intentando hacer al principio, ahora sí es buenísimo. Bueno, la cosa es que yo ya sabía inglés, bueno, más o menos de inglés. Llevaba psicología, llevaba economía, llevaba varios cursos. Física desde el colegio nunca me gustó, pero bueno. Y ya, lo bueno es que tenía como que base, por así decirlo. No salí con 200 en mi primer simulacro, gracias a Dios. Salí con 800 y la verdad es que yo no sabía nada. O sea, para mí mi vida era prácticamente, voy a terminar la secundaria y supongo que tendré que seguir estudiando, ¿no? Y de ahí trabajar. Porque la verdad es que mi meta era, como la de todos creo que es trabajar. Nunca me había planteado en mi vida qué voy a estudiar. Por ejemplo, no sabía que era marketing, no sabía que era comunicación social, no sabía que existían un montón de carreras. Y yo decía, no, pues supongo que si está trabajando en eso tiene que estudiar de algo y ya, pues no, va a ir a alguna universidad, instituto, etc. Pero la verdad es que yo era ignorante en ese tipo de cosas. Y más que nada porque pues mi familia no es de ninguna universidad, todos han sido de institutos a lo máximo y cosas así. Pero la verdad es que se han superado y se han superado bien. Estoy orgullosa de eso. Pero pues sí, o sea, he tenido como que se dice el peso. Por eso yo decirlo de ingresar a la universidad nacional. Más que nada nacional porque yo sé que mis recursos no son altos. O sea, que podría matricularme un ciclo, pero al siguiente ciclo tal vez íbamos tener dificultades para pagarlos y así, etc, etc, etc. Así que dije, no, a la fuerza tengo que entrar a la universidad nacional. Y como les digo, comencé mi preparación en el año 2016. Lo bueno que hice en ese año es que, bueno, fui a un ciclo anual y estuve en la academia SEM. De por eso le digo que desde ahí, o sea, SEM era como que SEM, 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 porque era una buena academia. También, como les digo ya pues, en ese ciclo anual, por ejemplo, el primer simulador creo que me saqué, bueno, el puntaje que saqué fue 800. Y pues la hermana de mi amiga, en ese entonces, o sea, nos dijo que era una buena noda, que ya pues, o sea, algunos sacaban hasta menos. Y yo como que, bueno, sí, porque ponían todas las listas pues, ¿no? Y dijimos, no, pues está bien, ¿no? Y ahí vamos a ir subiendo 900, 1000, 1200 y así, 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 la vida no es así, hermano. Porque obviamente que el primer examen pues era facilito, por decirse, era como que su entrada. Pero bueno, y ya, ese año, por ejemplo, lo bueno que hice es que todo lo apunté. Y ese es mi consejo, es que apunten todo. O sea, ustedes están llegando sin nada, por así decirlo, están saliendo de un colegio público o están saliendo de un colegio privado, pero pues les faltan algunas más cosas o yo qué sé, apunten toda la teoría que les dan. Apunten todas las teorías, después de eso ya hacen sus resúmenes, sus esquemas mentales, sus mapas mentales, etc. Y ya van repasando y practicando. Pero apuntar todo eso, la verdad es que me ayudó bastante para que en los ciclos posteriores no estar copiando. No es como que, ay, me falta esta clase y así. Obviamente que si me falta hacer una clase ya pues vas copiando. Pero lo demás es como que ya lo tienes, repasas y se te va a hacer más fácil. No es como si lo estuvieras viendo una primera vez, por así decirlo. En 2016 no postulé porque pues era un primer ciclo, por así decirlo. Recién estaba terminando el colegio y dije, no, pues bueno, ya. Déjemoslo pasar. Al siguiente año, 2017, que fue el año que postulé, fue en septiembre. Sí, no, en septiembre son los exámenes, en septiembre. Me saqué 1040. Bueno, ahora sí ya. Dejando los puntajes de lado, comentando lo de las carreras, sí tomé un examen vocacional, un tip vocacional, algo así. Que estaban haciendo justo en la academia las profesoras de psicología, las profesoras de psicología. Y pues había puesto que estaba interesada pues en lo que era administración y todo eso. Pero también que estaba interesada en comunicaciones y todo eso. Comunicaciones, más que nada en comunicaciones, ¿por qué le tenía miedo a matemáticas? Como les dije a mi profesor de economía. Me cae bien, me cae bien. Es bien chévere porque de él ha aprendido bastante. Todo lo que sea de economía se lo debo en, como sea. Ya pues, tomé ese tip vocacional, ese examen vocacional. Y me dijo que tenía perfil de líder. Bueno, aparte de cosas pues de mi personalidad que tengo que manejar y todo eso. Como el de ser impulsiva, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro caso aparte. Que tenía perfil de líder, que podría manejar muchas cosas. O sea, me dieron un papel y ahí me decía todo eso. Pero que estaba apta, por así decirlo, para postular a cualquiera de esas carreras. Tanto de administración como de comunicación. Y dije no, pues o sea, ya después de eso dije no. Entonces, yo bien confiada, dije no, pues sí, vamos a darle con todo. Y ya dije, para librarme de matemáticas. Para librarme de matemáticas vamos a comunicación social, sí. Que me agrada tomar fotos, videos. Ver este, no sé, pues todas las luces, el esto, bla, bla, bla. Me llama mucho la atención, vamos a darle. O sea, ya, y me encapriché. Primero estaba bien encaprichada, o sea, el 2016 con administración. Pero ahora con comunicación social. Como les digo, di mi examen y me saqué 1049. Lloré, hermana, pero bastante. Porque eran dos años, o sea, dos años en ese tiempo. Y dije no, que mi papá, que luego cuando con mi mamá, mi papá están haciendo un gasto. Y yo me acuerdo que le llamé a mi papá. Porque mi papá, pues no está aquí, está lejos. Le dije a papá, me quedé por dos preguntas, literal. O sea, el otro, el puesto que ingresó. O sea, el 30 y algo creo que en ese tiempo. Ingresó con 1080. O sea, dije, sacando cálculos. Por dos preguntas me quedé. Y dije no, que no sé qué, que papá. Ah, y mi papá me dijo, mira, te has sacado 1049, que no sé qué más. Y es tu primer examen, o sea, está súper bien. Le das a tu repaso, le das a esto e ingresas. Y eso se me quedó acá. Y yo de tonta dije, ah, pero entonces si ya saqué 1050. Pues entonces me falta repasar nada más. O sea, me boté con 1050, hermano. O sea, ni siquiera 1200. Con 1050 yo bien botada. Dije, ah, entonces ya para qué, me relajo. Voy a estudiar poquito, yo qué sé. Y hermana, tarada. Pero en serio, me van a meter un lapo. Para ese tiempo de septiembre a marzo ya pues me metí un repasito y todo en ACM igual. Ya pues 2018. O sea, ya estamos hablando de 2018. Uno o dos creo que era. Dos, dos creo. Si yo puse el de 2017, dos. Bueno, no sé, pero por ahí. Y ya pues, dimos el repaso, todo. Y yo confiada y toda la vaina. Pero al final pues no ingresé. Y saqué mucho menos nota. Saqué 900 y tanto. Ahí lloré pero con unas ganas de que quería matar a todos, literal. O sea, yo me sentía pero la basura, la peor basura que ha podido encontrar. Me sentía mal, mal, mal. Y más que nada porque, porque sí, porque yo sé, yo era consciente que no había estudiado. Había estudiado, sí, había ido a clases, sí. Pero, hermano, me había dado ese chip de que yo sabía todo. Dije, me boté. Me boté y la fregué, literal. Y bueno, no ingresé. En ese tiempo mi novio ingresó. Así que imagínense, fue como que me ingresaste. Tu novio se ingresó. Fue como que, entonces ahí. Y la verdad es que no, eso es otro, bueno, otro punto también. Tener novio, no sé, un casi algo. Pero, en ese momento de preparación. Se los recomiendo, sí, solo si es un apoyo. Y si los dos tienen la misma meta, obviamente quiere ingresar. Si tu novio o novia tienes como que, ya saben, pero vamos a salir. Vamos al cine, vamos a no sé qué, vamos a la fiestita o lo que sea. No, hermano. Red flag, como le dicen ahora. Red flag, nada. Es como que, no, gracias, vaya por su camino. Yo sí quiero ingresar. Y adiós. Entonces, en cambio, si tu flaco o flaca te dice, no, hay que quedarnos en la tarde, amor. Vamos a comprar libros, vamos a comprar prácticas, vamos a descargar esto de internet. Lo que sea. O sea, él o ella te motiva. Sigue ahí, hermano. Sigue ahí. Eres el correcto. Váyase por ahí. Por ahí sí es. Como dicen. Y eso es cierto. Así que traten de ver ese consejo. Igualmente, amigos, amigas, no bien, no bien. Es un buen consejo. Porque la verdad es que yo hasta, matemáticas que no sabía, me pudo ayudar. Y la verdad es que me fue súper bien. Por eso tuve esa primera nota bien. Porque nos notamos estudiando, estudiando. Pero como le dije en la segunda, vole, horrible. Esta postulación, la segunda. Esto de cómo es que uno aprende más la organización. Y el de practicar siempre también. Porque eso es lo que me faltó. Porque yo lo que hacía era cronometrarnos. Por ejemplo, vamos a hacer de la 1 a la 5 en tanto tiempo. Y si no te sales, como que déjalo ahí y lo vamos a revisar. Y hermana, chas, chas, chas. Ni siquiera yo sabía cómo me salían. Pero me salían los problemas por el hecho de que ya los habías visto antes. Yo era como que no me acuerdo. Pero tal, 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 lo hacía de una forma. O como sea, razonamiento hermano. Porque es razonar. Y paz. Saliera, claro. Apenas ves el problema. Es como que tú ya sabes cómo se soluciona. Y la verdad es que hasta en ese momento como que te animas. Y es como que, ay, esto sí lo he visto. Lo haces y marcas ahí de frente. Y esa sensación de saber que lo estás haciendo bien. Hermana, es precioso. Es precioso. Te da una paz. Es como que solo te falta ver tus resultados. Y ya, y dices, alcazo, vacante. Y de frente. No sé, pero yo me desfío bastante del tema, lo siento. El de cómo aprendes. Tienes que saber cómo es que tú aprendes. Tienes que ver si tu manera de aprender es visual. Si tu manera de aprender es, no sé, haciendo dibujitos. Haciendo esquemas, mapas mentales. Es así y tu cabeza, bueno, tu cerebro como que capta toda esa información. Practicando. Por ejemplo, si es historia, geografía, viendo fotos, videos, etc. Al menos eso es como que yo lo aprendí, por así decirlo. Para ver los mapitas, por ejemplo. Cuando eramos así cerca, sabíamos que era como que una montaña. Bueno, recordando cosas de academia. Lo más importante que es la organización. Yo sé que les he hecho mil infinidades de videos. Y la verdad es que organizarse te ayuda mucho, 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 mucho. Por ejemplo, el último que les di que fue el temario. Por ejemplo, si están semana uno. O sea, hagan como lo de la pre. O como lo estén haciendo en su academia. Semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro. Y vayan viendo todos los temas y van tachando. Es como que de este ya tengo los apuntes. De este ahora me falta repasarlo. De este ya está estudiado. Ya me lo sé de la A a la Z. Algo así. Y chas, chas. Vas tachando. O así como les enseñé en... O así como les enseñé cómo me estaba preparando aquí en mi casa. Bueno, por todo esto de la pandemia. Así como que hice un cuadro. Y puse las semanas y puse tachando. Así que vayan a ver ese video. Aunque me da pena, la verdad. Es que estaba demasiada mala edición. Hablaba como que... Hola, chicos. Estaba como medio traumada. Pero ya pues. O sea, ese video está bien... Bien hecho, la verdad. O sea, cómo les mostraba que estaba estudiando, etcétera, etcétera. Si vas a ser administrador, es más que nada... Es fundamental que sepas organizarte. Si tú no sabes organizarte, ¿qué vas a administrar? Bueno, aparte de eso, bueno, ya les dije mil y una vez que practiquen siempre. La práctica hace el maestro. Y nunca voy a alcanzar de decirlo. Y por último, es que se motiven. Manténganse motivados. Vean videos. Por ejemplo, yo desde mi época preuniversitaria seguía, por ejemplo, a Estudimet. Yo sé que a Brenda todo el mundo la conoce por su video de cómo ingresé a medicina. Y la verdad es que ese video me motivó. También hay otro que es este... Si quieres postular... Bueno, si vas a postular a San Marcos, escuché este audio, creo. Y la verdad es que era como que Brenda te decía, no. No tienes que culpar a tu circunstancia. A que si tu papá se agulla. O que si en tu casa nació agulla. O alguien te desorganizaba, etcétera. La cosa está en ti. La cosa eres tú. El que va a postular eres tú. Y no tu mamá, no tu papá, no tus hermanos. Nadie. O sea, la cosa es en ti y enfócate en ti. Y era como que ese video... Es como si te daban una cachetada. Y por eso se llama llamada de atención, creo. La verdad es que es buenazo ese video. Vayan a verlo. Y te motiva bastante, hermano. Yo lo he vuelto a escuchar. Y la verdad es que dije... Con razón seguía a ella. O sea, con razón la seguía a ella. Y la verdad es que me motivó así. Full. Y bueno, ya siguiendo con la triste historia. Después de hacer la lloración así, pero a nivel Dios. Bueno, seguí estudiando. Pero como les digo, o sea, estaba sola en la academia. Mi novio ya estaba en la universidad. Me sentía fatal. Aparte de que, bueno, mis conocidos, por así decirlo. O mis amigos. Todos, cada uno pues tomó su rumbo, ¿no? Se fue a unas universidades particulares. O a institutos, etc. Y la verdad es que es eso también, ¿no? Al final, como les digo, la meta. Pues es estudiar. Estudiar, trabajar, sacar tu título. Y trabajar y estar feliz con tu carrera. Así que no importa en qué lado estés. Si tienes la oportunidad de ir a una universidad particular. O a un instituto. Aprovechalo, hermano. Aprovechalo al máximo y estudia. Pero bueno, ya. 2018 tampoco ingresé. Y mi puntaje tampoco mejoró. Salió pues 900 y tanto. Llorada, 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 llorada. 2019. 2019. Tampoco. Estuve estudiando. Me cambié de academia a GCM. Pérdida de tiempo, de dinero. Nada. Absolutamente nada, nada, nada. Y bueno, no es por culpar a la academia. Pues no. Porque como les dije, no culpen a sus circunstancias. Así que no, el mismo hecho de uno de no estar motivado. Ni de nada. En ese tiempo, como les digo. Pues me estuve preguntando. ¿De verdad qué diría estudiar comunicación social? ¿De verdad me veía estudiando todo? Bueno, por eso les digo. Vean la malla curricular. De verdad me veía estudiando todo eso. Y dije, pues no. Y en ese tiempo también mi mamá me dijo. Mira otra carrera. Tal vez esta carrera no sea para ti. Y bueno. Como les dije en el video de todas las carreras. O todo lo que tienes que saber de San Marcos. Hay más de 66 carreras. O 66 carreras. Que hay en San Marcos. Así que mírense una por una. Por ejemplo. Ya vayan poniendo así. No sé. Atropología, sociología, psicología. Bla, 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 bla. Y ya. Los nombres. O lo que se les parezca como que interesante. Pónganlo en otra hoja. Es como que no sé. Psicología, administración, derecho. No sé. Y miren la malla curricular. Y no seguíen por los nombres tanto. Sino que busquen. Investigen un poco más. De qué es lo que van a ver. Por ejemplo. En mi caso. No sé. Estadística inferencial. Yo dije. ¿Qué? Estadística de circuitiva. Y dije. ¿Qué? Pero o sea. Vi videos. Y decía. Ah. Pues como investigación. Así. Con programas y todo eso. Y ya. Pues nice. ¿No? No le tenía tanto miedo. El nombre. Te causa miedo. Estadística inferencial. Así que ya. Pues. Traten de ver eso. Y bueno. Como les dije. Mi mamá me dijo. Pues. Cámbiate de carrera. Tal vez. Esta no sea la carrera adecuada. Por algo. Estás pasando. Diosito. Tal vez no te hace ingresar por algo. Y esas fueron las frases de mi mamá. Y pues sí. Me di a la tarea. De ver carrera por carrera. Y de regresar a mi amor. Por la administración. Y dije. Administración pura. Pura. Álgebra. Por esto. O la. No sé. Administración de empresas. Administración de negocios internacionales. Era el que más me llamaba la atención. Y luego. Administración de turismo. Y dije. Cómo. De a mis ojos. Era como que. Nunca había leído esa carrera. Dije. Administración de turismo. Turismo. Y investigué. Bueno. E investigué. Investigué bastante sobre la carrera. Personas que ya se habían graduado. En YouTube. Hay un montón de experiencias. De verdad. O sea. Que hayan estado en la universidad. O en otras. Así. Y la verdad. Es que me gustó. Todas las clases que veía. Eran interesantes. Ahí también. Por ejemplo. Leí los de fundamentos de turismo. Y todo eso. Y la verdad. Es que. Leerte. Informarte sobre esa carrera. O tener tal vez. Conocido sobre esa carrera. Te motiva más. Y dije. Me voy a cambiar de carrera. Así que. Me cambié de carrera. De comunicación social. Administración de turismo. Y ya pues. Dije. Ya. Ahora sí. Sí o sí. Administración. Porque es lo que me gusta. Blah. 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 Ya. Y me di. En 2020. Me fui para acá. Para grupo ciencias. Que está por aquí. Por los olivos. Y era un grupo reducido. Y era un grupo. Que pues mi amiga me había. Recomendado. Porque yo había estudiado ahí. Y todo eso. Y ya. Fui. Todo. Y la verdad es que sí. Eran buenos profes. Por ejemplo. Para algunos cursos de cine. Yo creo como que. No quiero ir. Pero bueno. La verdad es que sí. Me di a la tarea. De estudiar. De estudiar. De estudiar. De cada seminario que había. Seminario que tenía. Que ir. Prácticas que había. Prácticas que tenía que terminar. Y regresé. A hacer todo mi. Y bueno. Vino la pandemia. Y ya todo se hizo. Miércoles. En el momento de la pandemia. También me dio una ansiedad. Depresión. Etcétera. Me dieron bastantes cosas. ¿Por qué? Porque dije. Bueno. Esto se acabará. Pues en marzo. Porque literal. Dijeron. Nada de. ¿Cómo se llama? Literal. O sea. Hicieron lo de la cuarentena. Una semana antes de dar el examen. Yo estaba viendo el en vivo. Que hicieron ese día con Cachay. Para ver si es que votaban a favor o en contra del examen de misión. Si se podía hacer o no. Y todos dijeron que no. Yo dije. No creo que suspendan el examen. O sea. Imagínense todo el dinero que iba a tener que San Marcos. Pues regresar. ¿No? O sea. Son millones de. Bueno. Miles de postulantes. Y bastante plata que corre en eso. Así que dije. Imposible. Que vayan a cerrar. O sea. Que. A que no vaya a haber examen. Quedé el clown. Hermana. Quedé el clown. Porque si lo cerraron. Bueno. Hasta. Hasta ese momento. Que estaban planteando hacer el examen virtual. Hermana. Yo entré así como que estaba triste. Dije. Otro año más perdido. Otro año más que no estoy estudiando. Una. O sea. Nosotros en esta etapa preuniversitaria. No sentimos nada. Porque literal. O sea. Preuniversitario. Es el que se está. O sea. Es el que está postulando. Bueno. Es como cuando postulas al trabajo. Es como que. Estás trabajando. No. Estoy postulando. Siento que va a ser el mismo dolor. Pero bueno. Y ya pues. O sea. Yo me sentía así. Me sentía nada. Por así decirlo. Decía. Estoy perdiendo el tiempo. Mira cuántos años tengo. Mis amigos ya están estudiando. Están pues no sé. En segundo ciclo. En tercer ciclo. O ya están comenzando a estudiar. Aunque sea desde su casa. Pero están estudiando. Y ya me sentía nada. Me sentía mal. Por eso pues. Hacía ejercicio. Trataba de mantenerme ocupada. Para no. Para no entrar en esa lloradera. Y como les digo. Fue un martirio total. Porque nosotros sabemos. El esfuerzo que nos dan. Que nuestros padres hacen. Para meternos a la academia. Para comprarnos los libros. Para comprarnos. Pues no sé. Más cosas. Más que nada la academia. Eso es lo que. Eso es lo que cuesta más. Pero ya pues. O sea. Y así con cada cosa. Y en ese momento. Como les digo. Reflexioné. Y dije. No. O sea. No me voy a quedar acá. No voy a hacer nada. Porque estas no son vacaciones. Y ahí es cuando me puse a estudiar. Desde casa. Dije no. O sea. Las academias. Estaban comenzando a hacer. Como que sus virtuales. A adaptarse a eso. Pero dije no. No voy a estudiar ahí. No quiero hacer gastar más plata. Bueno. Cuántos años he estado estudiando. Así que es imposible que no sepa. Ya pues. Todos los cestos. Comencé a buscar información. Encontré PDF. De la presa Marcos. Con su resolución. Y dije no. Pues aquí ya. La cosa es repasar. Y eso es lo que hice. Puse a agarrar. Me agarré los cestos. Mis cuadernos. Tal. Tal. En otra hoja. Apuntando. Todo. Y eso es lo que hice. Y se dio la examen virtual. Postulé con nervios al mil. Porque pues obviamente que era la primera vez. O sea. Y más si se me iba el internet. O sea. Ese era mi mayor miedo. Se me iba el internet. Se me iba ese dinero de la postulación. Porque San Marcos dijo que. No se iba a hacer cargo. Si es que el internet se iba. O había algún problema con tu. Hacer tu problema. Y no de la universidad. Así que imagínate los nervios que tenía. Mamá. Y más que pues era secuencial. Horrible. 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 Pero o sea. Sentía esa calma. Por así decirlo. De decir. He estudiado. He dado mi esfuerzo. He estado hasta. Bueno. Hasta la madrugada. Que no se los recomiendo. Porque la verdad es que al día siguiente. Acabas así. Y mal logras tu horario del sueño. Vas a dormir mal. Y lo vas a pasar mal. Así que. Mejor duerme temprano. Y levántate. Temprano. Y desde ahí estudia. Desde ahí. A que comience tu. Tu horario del sueño. Ciclo del sueño. Y ya. Vas con todo el día. Hermana. Tenemos 24 horas. Para hacer un montón de cosas. Así que solo queda organizarse. Y darle con todo ese examen. Como les digo. No son los únicos en esto. Hemos pasado. Varias personas. Por todo esto. Hay varias personas. Que han dado. Hasta 10 exámenes de admisión. Bastantes exámenes de admisión. Imagínense. Cómo se sienten. Y ustedes. Que tienen 17. 18. Hermana. Por favor. No. No sé si. Y tu edad no te define. Tu edad no define. Si vas a estudiar algo o no. Tú estudia. Lo que a ti. Te plazca. Y para lo cual. Pues tú creas que. Te ves en tu futuro estudiando eso. Y que vas a estar feliz. Vas a ser feliz. No sé. Pues curando a animales. Ya que si es veterinario. Cuidando a personas. Si es medicina. O manda. Haciendo pues. No sé. Este. Contratos con gente internacional. O viajando. Haciendo. Que más gente quiera tu país. Como lo es administración de turismo. Etcétera. Hay un montón de carreras. Que bueno. Para cada uno. Es lo que tiene que saber. Tip vocacional. O sea. Es bueno. Pero. Fíjense en lo que a ustedes le gustan. Y si eso te gusta. Te apasiona. Dale hermano. No te. No te pongas triste. Si es que. En este examen. Tal vez no pasas. Al siguiente será. Y lo más importante. Es que le des con todo. Si te estás mudando de casa. Se te rompió el celular. Tu laptop ya valió madres. No sé. Pasó algo en tu familia. Que eso no te afecte. No seas víctima de tus circunstancias. Y dale con todo. Estudia. Repasa. E ingresa. Y eso es. Bueno. Lo que les quería decir. Que ustedes no están solos. Que todos hemos llorado. Un montón de veces. Nos hemos sentido mal. Como les he contado. Hemos entrado en depresión. Nos hemos sentido. Nada. Y ya. No sé si esto les animaría. O los desanimaría. En algo. Pero espero que les ayude. Y bueno. Lo importante aquí es que. Sepan qué carrera van a estudiar. Y si están en ese limbo. De que no saben. Qué estudiar. Porque. También. Me ha pasado. Porque. Como les digo. Yo era ignorante. De lo que iba a ser. De mi futuro literal. Solo sabía que tenía que estudiar. Y trabajar. Traten de buscar información. Eso es lo mejor. Infórmense bastante. Y. Persigan sus sueños. Sigan bien. El Disney Channel. No. Pero es en serio. O sea. Traten de hacer eso. Y más que nada. De seguirse motivados. Y así. Y así. Y seguir. Porque. La verdad es que. Ahora que uno es universitario. Es como que. Ingresar es fácil. Ingresar no es fácil. Hermana. No es para nada fácil. Pero cuando estás en la universidad. Es como que. Ingresar es fácil. Ahora. La cosa es. Ingresar. Ver una investigación. Sacar tus títulos. Estudiar idiomas. Bla 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 bla. Y al final. Conseguir trabajo. Ser feliz en tu trabajo. Cobrarte tus terrenos. Uf. Hermana. Esto solo es una etapa de tu vida. Que tienes que pasar. Ahora sí. Dejen la laptop. Dejen su celular. Y vaya a estudiar. Que el examen ya está. Muy cerca. Y les deseo a todos. Éxitos. Ya voy a dejar mi. Mi voz de seriedad. Cuando ingresen. Acá. Dejen sus comentarios de ingresé. He visto bastantes comentarios. Hasta antes. O hasta después. De los exámenes. Que decían. Ah. Me olvidé de decirte. Que ingresé a economía. Me olvidé de decirte. Que ingresé a alta carrera. En ingeniería. Etcétera. Y todos. Felicitaciones hermano. Ahora. A regresar. Pero bueno. Eso sería todo. Espero que les haya. Ayudado al menos. Un poquito. Y haberlas. Resuelto. Las dudas. Y por último. Si quieren saber. Cuántos años tengo. Tengo 22 hermano. Ya estoy a mitad de carrera. De administración de turismo. Y la verdad. Es que no me siento. Ni más ni menos. Que mis compañeros. Que tienen. No sé. 18. 19. Etcétera. La cosa está en ti. Si tú resaltas. En tu carrera. Y sabes. Qué es lo que te gusta. Y vas a salir bien. Y vas a encontrar trabajo. Todo va a estar bien hermano. Todo depende de ti. Y no de tus amigos. De tus contactos. De tus familias. Etcétera. 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 Todo depende de ti. Y bueno. Ahora sí. Ya voy a dejar de hablar. Si quieren escucharme más hablar. Vayan a mis Instagram. O vayan pues a verme en otros videos. Y ahora sí. Sin más me despido. Chao. Hasta luego. Éxitos.